Mundo Carreras 15 días de parón En esta liga italiana Que vamos a ver hoy, ¿no? Este parón Vamos a ver también estos partidos contra Nápoles y Bolonia y por supuesto Entraremos en un mercado en el que podemos hacer algún Fichaje, ¿vale? Tenemos presupuesto Tenemos 47 millones Más alguna venta Que creo que ya hay hecha Como la de Simic Por 12 millones Y bueno, pues algún jugador más que puede salir Y que puede aumentar más Nuestro presupuesto Primer partido contra el Nápoles, ¿vale? El Nápoles segundo A 4 puntos, si gano lo dejo a 7 Si gano en casa Al Nápoles lo dejo a 7 Den Dunker se pierde el partido por resanción El resto es el gozo del titular Y si ganamos al Nápoles lo dejo a 7 ¿Vale? Hay que pensar en ganar Hay que pensar en dejarlo a 7 Florenci Florenci, marca Hay que pensar en ganar, tío En casa, en casa Y contra el actual, segundo Partidazo Marco Asensio De penalti Marco Asensio De verdad, jugadorazo, eh Jugadorazo, Marco Marco, eres una maravilla De verdad Que si hace el tercero Que si hace el tercero Y el Nápoles Que se va para casa Se va para casa Y a 7 Y se va a 7 Bien Bien, muy bien, ¿vale? Ahora mismo no tenemos rival Ahora mismo, en este momento No tenemos rival Pero la liga no ha acabado Queda Muchísima liga, ¿vale? Así que Calma Tranquilidad Pero estamos en una situación muy buena A 7 puntos el segundo La situación es Inmejorable Es que completamente inmejorable Le acabamos de meter 3 en casa en Nápoles Estamos muy bien, ¿vale? Estamos muy bien Y hay que aprovechar esta buena racha Oferta de España Hostia, mola Mola, pero no voy a aceptarla Pero a ver Molar, mola Mola que España Te ofrezca ser su seleccionador Pero esperaremos la oferta de Italia Que algún día llegará Espero Supongo, no lo sé Bolonia Bolonia es el siguiente rival Y veis que, bueno, pues La liga está un poco Está un poco de cara Está de cara Oferta retirada, vale Lo de España creo que era un recordatorio Creo que lo de España era un recordatorio Y ya está Y han rechazado Y ya está, tío Pues no hay problema No hay problema Porque no tenía intención De ser seleccionador español Eh... Tío No sé Estoy viendo la liga muy fácil, eh Me está asustando esto, ¿vale? Que sea tan fácil Me está asustando Estoy viendo venir Que van a empezar a caer resultados malos Van a empezar a ganar los de abajo Y se va a complicar esto, eh Porque lo estoy viendo muy fácil Bolonia Fuera de casa Eh... Suso Joder Tío No me lo creo Está yendo todo muy bien Muller ha empatado ¿Veis? Ya no va tan bien Ya no va tan bien Ya no No va tan bien Pero marca asensio de penalti Y vuelve a ir bien Y vuelve a ser todo felicidad Y Muller se ha lesionado Y todo es felicidad, tío Hasta que empata Tider Tider Te podrías haber ahorrado ese gol, Tider Tider, ese gol Es ahorrable Pero al máximo, eh Te lo podrías haber ahorrado Tider, de verdad Te podrías haber ahorrado Ese gol de mierda Empata En el 77 Tider Que nadie conoce a Tider Pero Tider ha sacado un empate Y bueno, pues perdemos Dos puntos Nada, la conclusión es esa Perdemos dos puntos Igual aumentamos la ventaja Con el segundo Sí, pero lo que Ha pasado en esta jornada Es que hemos perdido Dos puntos Dos puntos que podríamos Haber conseguido ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tengo tantos mensajes? Que si Aaron Martin Plichari Aaron Martin también Bueno, bueno, bueno Estáis un poco Estos un poco pesados, eh Estáis un poco pesados, tío No vais a jugar Al menos no ahora Ya jugaréis, tío Ahora en el mercado de invierno Es un mes de enero Con muchos partidos Y seguramente van a jugar Los suplentes Veremos Veremos Nos vamos a meter ya En el mercado de invierno Porque Porque ya no hay más partidos Vaya Estoy pasando esto Tranquilamente Asensio 10 goles, eh Pichichi de la liga José Miguel Quiere cancelar su contrato José Miguel ¿Qué pasa, crack? ¿El Nápoles a 7? El Nápoles sigue a 7, eh El Nápoles sigue a 7 Ha empatado también El Nápoles Pues oye Pues perfecto José Miguel 60 de media Venga, estás justito, eh Estás justito Y el resto Hombre, el resto Se puede salvar ya bastante Se puede salvar ya bastante Del resto Pero bueno Si no me lo piden Tampoco hay necesidad De llenar el equipo Vamos a seguir Y nos vamos a meter ya En el mercado No, vamos a parar antes Para hacer ese entreno Y porque me mandan Una oferta a Dinamarca Pues tío Podrías haberme la contado Un día después Y ya paras Haces el entreno Y me mandan la oferta Y qué Y ahora no me deja detenerme Tío, eh Hay veces que no te deja de parar Que no le da la gana de parar Y lo de antes Ha sido una De esas ocasiones Vamos a hacer el entreno 75 de media Tiene ya Villalba Ojo a los números De Villalba Ojo a los números De Arnaiz Arnaiz le tengo que cambiar El entrenamiento Le tengo que poner otro Tío, mirad Qué números tiene ya 92 de regates 92 de control de balón Y 88 de agilidad Tío, es una locura Bueno Seguimos Que sea desesperado Por la falta de minutos Tío, que si Le has metido antes Un gol del Nápoles Tío, y todos estábamos Contentos y felices Y estamos a 7 del Nápoles Que si No es momento de quejarse Tío No es momento Tenemos mensajes Y vamos a ver En cuanto pare No paras Si no paraste Paro yo Ya ves tú Yau Mario También está por ahí Luchando Normalmente No tenemos tantos jugadores Ahí arriba Pero bueno ¿Tienen futuro Nian En el Milan? Sí No entiendo la pregunta Simic Se va Y nos deja 12 millones Bueno No nos deja 12 millones Pero casi Y Y Nian se quiere ir ¿Cuántos partidos Ha jugado en Nian? No sé Es que Me sorprende mucho ¿No? Ese Que se esté quejando De minutos ¿Cuántos partidos Ha jugado Nian? El que más partidos Ha jugado Lleva 22 Vale 22 el que más Hostia Nian lleva 8 Puede ser Puede ser Que el equipo Suplente No haya tenido Todas las oportunidades Que merecía ¿No? Pero hay jugadores Con 3 partidos Hostia Esto es problema Mío tío Es que No estoy confiando En los suplentes Porque estamos luchando Por 3 competiciones Y Y claro Pues Si queremos luchar Por 3 competiciones Hay que luchar Con lo mejor Que tenemos Y Y claro Lo mejor Que tenemos Es el equipo Titular Evidentemente Este partido Contra Pescara Lo van a jugar Los suplentes ¿Vale? Merecen una oportunidad ¿Vale? No les he estado Dando las oportunidades Que igual Merecían No lo sé Lo que se sabe Es que deberíamos Fichar un medio centro Porque el Dunker Está ahí un poco Un poco flojo ¿No? Está un poco flojo Ahí 84 de media No está mal Pero en comparación Con el resto del equipo Pues sí que es verdad Que queda un poco corto Oferta por Locatelli Uff No sé No No sé No sé No sé El potencial Que tiene Locatelli Lo voy a mirar ahora ¿Vale? Vamos al partido Contra Pescara Mientras está el partido Miro el potencial De Locatelli ¿Vale? Y vemos Si renta Tenerlo O si lo podemos vender Por una buena cantidad Pasar a el Dunker A la suplente Y fichar un Medio centro defensivo Titular Tocho Recuperado Tras cesión Felicioli Felicioli Tiene un pie fuera Felicioli Tienes un pie fuera Tienes un Tienes un pie fuera Felicioli Déjame que no mire 76 de potencial Tienes dos pies fuera Bueno Dos pies fuera Porque tiene que llegar Una oferta por él Que eso No es fácil Después El tema Locatelli Tiene 86 de potencial Tiene el mismo potencial Que el Dunker Teniendo 21 años Locatelli Yo creo que no No lo voy a tocar Al que sí voy a tocar Es a el Dunker Que como digo Tiene ya 24 años Es que tampoco es mayor Es que 24 años Tampoco es mayor Quizá habría que quitar A Kalanoglu Vale Quizá habría que quitar A Kalanoglu Pues sí Pues igual Igual Y no por nada Sino porque Kalanoglu Está al máximo De su potencial Vale Es la única razón Por la que ahora mismo Estoy poniendo a este jugador Transferible No hay otra razón Por rendimiento no es Ni mucho menos Vamos a mirar Podríamos mirar aquí Centrocampistas A ver que encontramos Vale Simplemente por echarle un ojo Y a ver que podríamos traer Para el medio centro Para el medio centro Para el medio centro Defensivo Madre mía Llevo sin grabar Estoy grabando esto el jueves Llevo sin grabar Desde el domingo Así que imaginaos Como voy Voy bastante lento Voy bastante mal hoy Vale Así que disculpadme ¿Quién es este tío? Rongier 25 años 84 de media Oye ¿Quién es este jugador? No conozco a este jugador Pero me gustaría conocerlo Me encantaría conocerlo Voy a meterlo Voy a meterlo En el centro de traspasos Vale Y ahora lo miro Y mientras vamos a mirar A algún otro Quiero mirar un jugador más Por lo menos Clashen Pero Clashen No me terminará De convencer Clashen Casimino está muy bien Pero ya lo tenemos en el Madrid Goretzka Goretzka Podría molar Aunque Goretzka Para el modo Carne al Bayern Entraría mucho mejor Para que nos vamos a engañar André Gómez igual Hostias André Gómez Tío Joder la chetada Que lleva André Gómez ¿No? Brutal Tío Brutal Lo que me interesó También es un medio central Un poco más defensivo Entonces quizá Quizá Pues Pues aquí no lo estoy encontrando Aquí no estoy encontrando Ese medio centro más defensivo Que busco ¿No? Vale Quiero mirar a este tío Quiero mirar a este tío ¿Vale? Y seguramente Os voy a leer en comentarios A ver que A ver que me decís Rongier Valentín Rongier Valentín Rongier 78 de media Claro Esto Esto es con la actualización De este día Del 25 84 de potencial Vale Está al máximo de su potencial Está muy bien Porque no es muy mayor Y tal Pero Es el mismo caso Que el Kalanoglu Tiene más media Sí Pero tampoco Tampoco nos va a aportar Mucho más Tenemos aquí a Keita Tenemos a Khan Eh Keita podría ser Un buen fichaje Lo que pasa que No sé yo si vamos a tener Presupuesto para ficharlo Sinceramente Yo creo que no tenemos Presupuesto para fichar a Keita ¿Qué pasa si me toco Kalanoglu en la operación? Pues que igual Si llega Igual si me toco Kalanoglu en la operación Keita Sí que no llega Probemos pues Probemos pues Negociamos compra Vamos a meterle A Kalanoglu A ver Bueno lo primero Es saber si le interesa A Kalanoglu Porque si no le interesa No hacemos nada Bandas Acá en Kalanoglu No les interesa Un defensa izquierda Hombre Tenemos a Feliccioli Pero ya me dirás Vale No les interesa Y no voy a ofrecer Ni a Ricardo Rodríguez Ni a Martín Ni a Aron Martín Vale Pasamos de ofrecer jugadores Y no tengo Presupuesto para fichar a Keita Así que No os olvidamos de él Y os leeré en comentarios Como decía antes Para saber Qué opináis Qué jugador Queréis que puede encajar Ahí en el equipo También podríamos fichar Un lateral derecho También También podría ser Tío No lo sé Hay muchas opciones He estado a punto De poner al equipo titular Pero no Vamos a poner al sublente Que como decía antes Igual Merece alguna que otra oportunidad Más Y nada Pues vamos a ver Qué tal les va Juega Cabrera El jugador El jugador este Del filial Y a Aron se lesiona A minuto 5 Marca Nian El que no tenía oportunidades Ni futuro en el equipo Bueno Marca Nian Estamos 1-0 Brukman Falla un penalti Para el Pescara Me sorprende Me sorprende que tenga Un penalti Pero bueno Lo tiene y lo falla Mejor para mí Ciccovic Marca el segundo Ahí está Ciccovic Que llevaba 3 partidos Tío Me sorprende muchísimo La poca participación Que ha tenido el equipo Suplente Pero estoy seguro De que a partir de ahora Que viene la copa Viene la champions Hay muchos más partidos Estoy seguro De que van a tener Mucha más importancia Seguimos sacando 7 puntos al Nápoles Bien Tío Bien 7 puntos Es una Ventaja muy muy buena Vamos a cambiar El entreno Al menos a Arnaiz El resto Puede seguir Subiendo un poco más No pongo mucho Pero algo más Sí tío Bueno Vamos a subirle El pase corto En realidad Villalba Ya va bastante sobrado También de regates Y eso Vamos a ponerle Otra cosa Otra cosa Esto no Este tampoco Vamos a ponerle Entre los pivotes Venga El pase corto También tío Y este Cabrera Vale Cabrera Sigue entrenando esto Este puede seguir Un poco más Y Gavia También Bueno Simulamos todo Y seguimos a lo nuestro Seguimos A por puntos A por victorias A por la liga A por la copa A por la champions ¿Veremos hoy ese partido Entre la atalanta? Pues puede ser Puede ser Queda este de la Fiorentina Después viene la atalanta Atalanta Que si no me equivoco Me hemos mirado antes Y creo que era en casa Uf No estoy seguro de eso Ofeta de cesión Por Esteban López Vale Adios Locatelli Locatelli Ya hemos visto antes Que no lo voy a vender Pero bueno La oferta que siga ahí La oferta que siga ahí Vale Tenemos partido Contra la Fiorentina Fuera ¿Verdad? Uf No me gusta esto No me gusta esto Porque los suplentes Se van a tener que enfrentar A la Fiorentina Si esos suplentes Que no han tenido importancia En toda la temporada Van a tener que jugar Fuera de casa Contra la Fiorentina Y van a intentar Van a tener que intentar ganar Y intentar sumar 3 puntos Y intentar llevarnos A la liga A la liga Porque los titulares Se van a encargar de la copa Porque quiero ganar la copa Y lo vamos a intentar Tío Vamos a ir con lo mejor Oferta retirada No sé qué Ha rechazado la cesión No me preguntéis por qué No sé Algún día EA Sports Nos hará una explicación De por qué se rechazan Tantas cesiones Este año Pero hasta que ese día llegue Pues nos tendremos que aguantar Aaron sigue lesionado No sé Lo voy a dejar ahí puesto Lo han dejado ahí puesto Pues que se quede ahí Que se quede ahí La verdad Que se quede ahí Y nosotros que nos enfrentamos A la Fiorentina Marca a Nian Nian el que no tiene sitio Dos partidos Seguidos marcando Y marcando ahora A la Fiorentina Tío Fuera de casa Un gol muy bueno Tío Muy importante Venga va tío Un segundo gol Un segundo gol Sería brutalísimo Un segundo gol Sería aquí Buah Brutal Un segundo gol Un segundo gol Llevo un rato Avisando del segundo gol Bueno El segundo gol No llega Pero como la Fiorentina No empata Ganamos Tío 0-1 Con los suplentes Claro que sí Joder Así sí tío Así sí Confío más en los suplentes Buena victoria Muy buena victoria Es que muy buena victoria Tío Y ahora contra la Atalanta En Copa Partido que Vamos a intentar ganar Nos vamos a intentar meter En cuartos De la Copa de Italia A Knight sube Riccio también Y yo que estoy Taponadísimo Tío Estoy bastante taponado Tío Estoy bastante taponado Tío No sé por qué Atalanta 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 El Sporting hace un fichaje De 10 millones Eso no es real Para nada Cero Cero realismo Tío Cero realismo Bueno Igual el Sporting Está en primera jugando Europa No lo sé Pero Si el Sporting Está en segunda Y Está como está Pues Bastante poco realismo Ahí A este jugador Pues habría que venderlo Porque le quedan 6 meses de contrato Así que voy a aceptar la oferta Que es superior A una que yo ya había aceptado Anteriormente del Palermo Y a ver si Gavia Pues se va Ahora depende de él Yo ya acepté la oferta del Palermo En su momento Y no se quiso ir A ver si ahora se vaya Porque está un poco pesado Vamos Contra la Atalanta El Atlético ficha Michael King Buen central Buen central El Atlético haciendo fichajes ofensivos Tiene sentido Tiene sentido Milán Atalanta Vamos en casa Con los titulares A por la victoria A por los cuartos de la Copa Marco Asensio Que se está tratando de marcar penaltis Pero vaya A mí me da igual Mientras marque Mientras marque Que lo meta como sea Este no es de penalti Y marca el segundo Doblete de Marco Asensio Gol ahora de Andrés Silva Gol de Andrés Silva 3 a 0 Y 3 a 0 Se va a quedar esto Perfecto Muy buena victoria La Fiorentina Que vuelve a perder en casa Madre mía Menuda crisis de la Fiorentina 2 derrotas en casa Y eliminación de Copa En cuartos Crisis total Crisis total Y 10 puntos ya 10 puntos ya Nos separan del Nápoles Madre mía Huele Huele a Serie A Huele a Calcio Huele Huele a ganar el Calcio Uff Pero de lejos De lejos Y ahora La Lacho Y diría que este partido Es en casa Si este partido Es en casa Y lo gano Va a oler muy fuerte A Calcio Va a oler muy fuerte Muy muy fuerte Lucas Hernández Tiene una oferta Hostia En verdad Es el cuarto central Tío Pero la verdad Es que Es bastante joven Y tiene bastante potencial Tío Y si nos llese por venderlo Podríamos vender muy caro Pero no hay ninguna necesidad De vender a este jugador Lacho En casa En casa o fuera Antes con la Fiorentina Hemos jugado fuera En teoría En teoría Jugamos en casa Y Gavia Que vuelva a rechazar De verdad Gavia Eres un inútil Tío Vete ya Eres muy pesado Tío Joder Pesado el colega Que no se va Increíble Bueno pues Nosotros con el Torino En casa Uff Y el Cremona En casa Contra la Roma Hostia Que equipo es el que No Cremona Cremona Pues si el Cremona Se mete en semis Lo pido Lo pido Pero completamente Vamos Contra la Lazio Vamos en casa Y podemos dejar a la Lazio Ahora mismo está a 12 Podemos dejar a la Lazio A 15 puntos Y al Nápoles a 10 Bueno 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 El alacho Que viene de perder Dos partidos seguidos No se si uno de ellos Ha sido en copa Seguramente Bueno Mira al Lazio En casa De nuevo Partidos importantes Los de hoy El Nápoles La Fiorentina La copa contra la Atalanta La Lazio Bueno Bueno Episodio Buenísimo Y con un comentario De mierda Porque estoy medio dormido Y llevo 4 días sin grabar Pero bueno No está mal tío El doblete de Suso El doblete de Suso Pero que bien nos está yendo todo De verdad Es que no me lo creo Es que no me lo creo Lo bien que nos está yendo todo De verdad El doblete de Suso 2 a 0 Victoria 3 puntos Y la Lazio a 15 La Lazio que es tercera Está a 15 Y el Nápoles que es segundo a 10 Bueno 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 Como está la serie Como está la serie Quiero seguir esta racha En la En Europa Quiero seguirla En la Champions Porque si seguimos esta racha En Europa Vamos a hacer cosas Muy importantes En Europa Cuidado con la temporada Que estamos haciendo Está siendo temporada De triplete Está siendo temporada De triplete Sé que estoy hablando Quizá muy pronto Pero Estamos en temporada De 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 Estar luchando Por todo Que si que es verdad Que cualquier eliminatoria Que nos toque de copa Fuera Ya se nos complica Pero de momento Los cuartos nos han tocado En casa Y estamos con un pie en semis Sin haber jugado el partido Estamos con un pie en semis Y eso lo sabemos Perfectamente Si en semis Nos toca en casa Bueno Las semis Creo que Las semifinales Creo que son a ida y vuelta Así que ya No tendría el problema De que ese partido único Fuera de casa Cuidado Cuidado Que se está Adicinando una temporada Muy buena Muy muy buena A ver No he leído No he visto la cantidad Que me decía el juego Que podía pedir por este jugador Voy a pedir 35 Vale Tío Mira Voy a aceptarle Porque estoy viendo Que la va a liar Vale Vamos a vender a Kalanoglu No me parece mala opción Kalanoglu es un jugador Que ha dado muy buen rendimiento Vale No nos ha ido nada mal con él Pero si que es verdad Que ya Pues Estando al máximo De su potencial Es un jugador Que es que no nos puede ofrecer Mucho más Entonces lo mejor Yo creo que es venderlo De Dunker Que pasa a ser suplente Y fichamos un centrocampista Titular en condiciones Que nos apoye De aquí al final de temporada Y ese centrocampista Lo vais a decidir vosotros Vale Os espero en comentarios Os leeré Para el siguiente episodio Veremos Que centrocampista Puede llegar al equipo Pero vamos a tener Pues casi 100 millones Con la venta de Kalanoglu Vamos a tener Casi 100 millones Para hacer un fichaje Tocho Vale Así que nada Os leo en comentarios Como digo Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós